¿Qué pasó Diego? Ay, 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 ay Mañana voy a hacer algo muy interesante aquí en el rancho La Frida ya anda ya Libre porque Ya no están sus días Ya nadie le quiere hacer el amor Aquí está el gordo, loco Y yo voy a jugar golf un rato Mañana voy a hacer algo Vean qué bonito Esta granada Que se dio así nomás Solita Está buenísima Este es mi tiro La glorieta es el hoyo Vean qué bonita se ve la iglesia Sin mentirles Tengo una sola bola Voy a enseñarles dónde quedó, ¿ok? Me faltó power Ese fue mi tiro de práctica Ese fue mi tiro de verdad Y la bola quedó acá Vamos, antes de que se acabe la historia La bola quedó aquí Si estuviera jugando golf de verdad No estaría triste con esto La verdad Diría Eh Está bien ahí A ver Gracias, Rey Estas son las que Sin querer tiro a la casa De la vecina De aquí al lado Si ustedes son mis vecinos Y me juntan Mis pelotas de golf Muchísimas gracias Y que Dios los bendiga Frida, presúmenos a tus hijos Ay, qué biche Ay, mi amor Ay, el papá Ay, ay, ay Cuánto cholo Cuánto cholo Vean esto